Soy el doctor Jordi Rodríguez, cirujano maxilofacial y médico estético en Clínica Sanza. Vamos a hablar del Botox. El Botox o toxina botulínica es, como su nombre indica, una toxina que lo que hace es bloquear la transmisión nerviosa entre el nervio y el músculo, de tal manera que anularemos la actividad del músculo que provoca las arrugas en la cara con el fin de obtener una mejoría estética mediante esta parálisis o disminución de la fuerza del músculo sobre el cual se aplica. Generalmente, en medicina estética y en cirugía plástica, la aplicación más común de la toxina botulínica o Botox es el tercio facial superior. Sobre todo, utilizamos el Botox para atenuar la fuerza de los músculos de la frente, el entrecejo y las patas de gallo. De todas maneras, el Botox podemos utilizarlo siempre que nos interese atenuar la fuerza de un músculo que esté demasiado contracturado, ya sea en la frente o sea en otras zonas de la cara o del cuerpo. Por ejemplo, es muy común también utilizar la toxina botulínica para atenuar la fuerza de los maseteros en gente que apreta mucho los dientes o que tiene una hipertrofia maseterina y también puede utilizarse, por ejemplo, en cuellos que están muscularmente muy marcados para difuminar la superficie del cuello en lo que se conoce como Nefertiti Lift. Además de las aplicaciones faciales y estéticas, el Botox puede utilizarse siempre que necesitemos disminuir la fuerza de otros músculos. Por ejemplo, para que me entendáis, el Botox, si tenemos por ejemplo una contractura muscular en la espalda, los médicos de rehabilitación también lo utilizan para disminuir la contractura muscular en la espalda. Es decir, siempre que tengamos un exceso de actividad muscular, ya sea por arrugas o por algún otro motivo, intentaremos anular ese músculo mediante el Botox para obtener un mejor resultado estético.